Kerem Bursin, el peor momento de su vida sin Anderchel. El actor turco habló de sus comienzos en el ambiente interpretativo. La vida de Kerem Bursin dio un giro de 180 grados el pasado año gracias a Love Is Inder. El actor turco se convirtió en una estrella internacional tras su participación en la novela turca que cruzó fronteras y se convirtió en un éxito, un poco por su actuación vibrante, y otro poco porque la química con Anderchel fue la fórmula perfecta. Su carrera profesional tuvo muchos altibajos, tardó en encontrar su pasión. Kerem Bursin dio sus primeros pasos en Estados Unidos, donde aprendió mucho del idioma y conoció personas que dejaron huellas profundas en él. Sin embargo, su vida en Norteamérica no fue de color de rosas, tuvo algunos problemas de salud mental. El actor tuvo una infancia complicada debido a la depresión. El protagonista de Love Is Inder habló sobre su dura historia de vida en el libro Your Story, del periodista Mursa Bunkwoglu. Confesó que sufrió depresión debido a la incapacidad de entender su nombre. Kerem Bursin se sentía excluido y discriminado. Nadie en Estados Unidos comprendía su nombre, le preguntaban de dónde venía y por qué sonaba tan extraño. Gracias a su padre, pudo salir adelante y finalmente entendió todo lo que guardaban en su interior las letras de su nombre. Lo llamaron de esa manera por el maravilloso poema Ser como Kerem, de Nassim Iqmet. En un momento, el actor pensó en cambiarse el nombre para iniciar en el mundo de la actuación, pero meditó lo que hubiera sido una decisión radical. Se dio cuenta de que su nombre era único. Kerem Bursin es furor tanto en Turquía como en el resto del mundo. Aún no sabemos cuál será su próximo proyecto. Algunos medios aseguran que el actor del Office Inder habría firmado un contrato con Disney+, pero no está confirmado. Por ahora, está concentrado en comerciales, proyectos breves y en sus redes sociales.